Nos encontramos en el pueblo de Cochaca, lugar donde se celebrará la fiesta de nuestra patrona, Santa Rosa de Lima. Acompáñenos a compartir esta bonita experiencia. Acuchaca es un pueblo de la provincia de Canta, ubicado en la margen izquierda del río Chillón. Posee un clima variado y un agradable paisaje recomendable para acampar. Los pobladores de Cochaca guardan con expectativa la llegada del 30 de agosto para rendir homenaje a su patrona, Santa Rosa. La fiesta se inicia el 28 de agosto con el alba. Luego, por la noche, se realiza la punchada. Una bebida mezcla de huevo, azúcar y licor. Asimismo, las encargadas de la cocina preparan la tradicional sopa de moto, zancochado y estofado de carne. El siguiente día, el 29 de agosto, se realiza un baile en la Plaza del Pueblo. Los mayordomos José Cubas y esposa invitan a la gente a participar en esta fiesta. Luego, se lleva a cabo una parodia de Corrida de Toros. Ahora es el turno de adornar el anda de Santa Rosa para la procesión de la noche. La música de la ciudad de Santa Rosa para la procesión de la ciudad de Santa Rosa para la procesión de la ciudad de Santa Rosa. El día central y último, el 30 de agosto, la imagen de Santa Rosa recorre las diferentes calles del pueblo. Y es elegido el maderdomo para el próximo año. Después de haber estado tres días en el pueblo de Ancochaca, celebrando a nuestra patrona Santa Rosa y Lima, nos despedimos. Nos vemos en una próxima nota. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!